Muchísimas gracias Edmundo Ledesma, efectivamente me encuentro con el director del INDRI, Olga Fernández, con quien vamos a conversar ya la noticia, lo que siempre se comenta en estos tiempos de mucha lluvia, el estado de las presas en el país. Sí, gracias. El estado de las presas están en situación estable, en situación de poder administrar toda la lluvia que María nos pueda depositar en las últimas 24 horas. O sea que los embalses tienen vaso disponible, nos hemos preparado para eso y han tenido operaciones de manera gradual y ahora ya estamos listos para que las lluvias puedan depositarse y entonces administrarla de manera prudente. En caso necesario podríamos de nuevo operarla, pero en el caso de Tavera, que es la que más preocupa a la sociedad, está en una cota de 16.3, lo que indica que tiene alrededor de unos 12 metros de altura para administrar entre 80 y 120 millones de metros cúbicos sin tener que despachar volumetría que puedan hacer daño en la cuenca baja. Igualmente, Sabana Yegua, que tiene una cota de 3.87 en este momento y tiene alrededor de capacidad de administrar unos 140 millones de metros cúbicos de agua. Es factible, hay presas de vertido libre, como la de Sabaneta, que están virtiendo y eso nos facilita poder administrar la volumetría de la cuenca de las demás presas. ¿No han tenido ninguna dificultad, ningún inconveniente? Esperamos no tener ninguna dificultad. Hemos actuado con un plan preventivo y ese plan lógicamente nos está colocando en la posición de poder salir bien y garantizarle a todas las comunidades que no reciban daño significativo. ¿Han tenido que abrir alguna presa por mucha agua? Porque esta ha sido una de las preocupaciones de varios legisladores de las zonas vulnerables. Bueno, a Tavera tuvimos evacuando una volumetría de 200 metros cúbicos por segundo, pero es porque teníamos que bajar a las cotas 3.16. Ya la tenemos en la 3.16.3 y ya está lista para poder administrar esa cuenca, que es la cuenca más agresiva, la cuenca del Yaque, del Jimenoa y del Río Bao, porque tienen precipitaciones y tienen pendiente muy pronunciada. Entonces, Tavera hay que tenerla preparada para poder hacer las cosas con tiempo y no tener que evacuar volúmenes altos en momentos críticos. ¿Con qué cantidad de personal cuenta el Indri para estar observando esa posición que usted dice, para no tener que estar evacuando cada rato las pesas? Bueno, nosotros tenemos nuestros técnicos en todas las cuencas distribuidos, técnicos de alto nivel y el personal técnico que gravita de manera normal en eso. Nosotros tenemos alrededor de unos 500 o 600 hombres distribuidos en Bajo Yaque, Alto Yaque, Bajo Yuna, Asua, Barahona, San Juan, Lago Enriquillo, El Este y Yuna Camú en La Vega, en Santiago. O sea que estamos preparados y estamos atentos a lo que pueda suceder. ¿Se mantienen en trabajo permanente? Y otro equipo conmigo en la sede central monitoreando lo que está sucediendo en las regiones donde está incidiendo María. ¿Alguna recomendación para la población? Que sean prudentes, que atiendan al llamado del COE, de la Defensa Civil, para no tener que lamentar, perder vida por imprudencia que a veces los ciudadanos cometemos. Muchísimas gracias. Gracias. Estas fueron las declaraciones del director del INDRI, Olga Fernández. Continúo con ustedes en el estudio Edmundo Ledesma.